La licenciada en nutrición, Mariana Gómez, a quien le abrimos el micrófono y está ya en vivo y en directo. Hola Mariana, ¿cómo estamos? ¿Bien? Bien, muy bien. Buen día, bueno. La semana pasada, en estas oportunidades anteriores, estuvimos hablando sobre un importante acontecimiento que se desarrolla a nivel mundial, que es la lactancia materna, ¿no? La semana mundial de la lactancia materna. Bueno, hoy vamos a seguir charlando. Sí, continúa la semana, termina mañana recién. Recordemos que es del 1 al 7 de agosto, ¿no? Bien, perfecto. Sí, estuvimos hablando de la lactancia materna y vamos a seguir hablando, no de la lactancia materna, pero sí de la leche. Bien. Y vamos a hablar de dos problemas que podemos tener con la leche. Uno sería la intolerancia a la lactosa y otro sería la alergia a la proteína de la leche. Ajá. La alergia es a la proteína de la leche de vaca, en realidad. Eso te iba a decir, a la leche de la vaca. A la leche de la vaca. Pero bueno, vamos a arrancar con la intolerancia a la lactosa. Dale. ¿Qué es la intolerancia a la lactosa? Es como una incapacidad de aceptar o de tolerar el azúcar de la leche. O sea, la leche tiene azúcar que se llama lactosa, es un compuesto como una azúcar compuesta por dos, por glucosa y por galactosa, que son dos monosacáridos y forman la lactosa. Entonces, cuando una persona es intolerante a la lactosa es porque le falta una enzima que se llama lactasa y al no estar esa enzima no se puede como desarmar y dividirse en glucosa y galactosa para poder ser absorbida en el intestino. Bien. Bueno, y eso provoca una serie de complicaciones, ¿no? O sea, sí o sí nosotros necesitamos esa enzima para que la lactosa, el azúcar de la leche pueda ser absorbida. Si no, queda en el intestino y pasa de largo. Bien. Esa deficiencia puede tener como distintos grados. Puede ser una deficiencia leve, moderada o grave y eso va a ser lo que afecte o el grado que afecte y las complicaciones que se tengan, ¿no? También está, no es solamente la leche, sino los derivados de la leche o productos que se realicen con la leche. Entonces, hay que tener en cuenta que hay muchos alimentos procesados que se usa leche en polvo como espesante o como ingrediente del producto. Entonces, también hay que tener en cuenta eso, que no es solamente la leche de la vaca, claro, sino hay muchos productos que están hechos con leche, entonces hay que tener en cuenta eso. Bien, bien. Bien, entonces, cuando no tenemos esta enzima en el intestino, lo que pasa es que esta azúcar en el intestino delgado es donde se produce como que se desarma, se desdobla y es donde se absorbe. Si no está esta enzima, el azúcar pasa directamente al intestino grueso, al colon, que es donde genera las bacterias que están en esta parte del tracto digestivo, no digieren la lactosa, entonces provoca signos, estos signos y síntomas, que ya vamos a ver bien cuáles son, de la intolerancia a la lactosa. Muy bien. Es como una molécula muy grande, por eso no es absorbida en el intestino, por eso necesita ser desdoblada y, bueno, atrae también agua y genera estos síntomas de dolores, inflamación intestinal, puede provocar diarreas, puede provocar, de acuerdo al grado de intolerancia, es el grado también de complicaciones o de síntomas que tienen las personas, ¿sí? Sí. Bien. No solamente de niños, ¿no? En realidad, los niños, está presente, la enzima está presente en la mayoría de los niños, puede complicarse un poco, por ejemplo, en niños prematuros donde el intestino no está maduro al nacer, pueden tener alguna cierta intolerancia, pero generalmente en todos los niños está presente esta enzima y hasta los dos años está como activa un 100%. Luego se empieza a disminuir, luego se empieza a disminuir la enzima por un desarrollo normal, también depende del consumo que uno tenga, si uno empieza a disminuir el consumo de leche, esta enzima también empieza a desaparecer. Generalmente, hasta los dos años está presente casi un 100% y después empieza a disminuir su concentración y en la mayoría de los adultos mayores es como que se transforman en intolerantes a la lactosa. Por eso muchos de los adultos no consumen leche. Claro. Y bueno, en la adolescencia es donde baja como significativamente y bueno, empieza a disminuir en la adultez. Mirá vos. Bueno, estamos hablando con la licenciada Mariana Gómez, ¿no? La tolerancia a la leche, ¿no? Y el tema del cuidado de los bebés, más que nada. Me dejaba pensando esto, ¿no? En el capítulo anterior hablábamos sobre la cantidad de proteínas que tiene la leche de la vaca, ¿no? Que tiene muchísimas más que la de la madre, digamos. Sí, sí. Y que se le hace un proceso para que más o menos bajarle de alguna forma... La dilución, la concentración de proteínas. Eso. Y para la gente que tiene intolerancia, ¿no hay algún tipo de leche que se haga así de algún tipo especializado o algo? Sí. En realidad estamos como... Son dos nutrientes de la leche. La lactosa, que es la azúcar, y la proteína. Y la proteína. Que es la parte como de aminoácidos y proteicos de la leche. Y son dos cosas distintas. Una es la intolerancia y otra es la alergia. Son dos reacciones distintas que tiene el cuerpo. Entonces, la intolerancia a la lactosa es por falta de esta enzima. La falta de esta enzima puede ser genética, también. Se le llama primaria, donde el individuo, como en forma genética, no produce esta enzima. Y si no, puede ser como una causa secundaria a otras complicaciones de problemas intestinales. Que puede generar la deficiencia de esta enzima. Bien. Bueno, y también hay como descripciones de acuerdo a las razas, de acuerdo a partes o de dónde sea uno el origen. Por ejemplo, los grupos étnicos como los asiáticos tienen una intolerancia suave. Que a partir de los 5 años se empieza como a caracterizar más. En cambio, nosotros, la parte de descendientes africanos o latinos, recién alrededor de los 10 años, es donde se observa que disminuye en forma significativa la enzima esta. Ah, muy bien. Y hay, obviamente, hay alternativas a la leche. Por lo general, si un bebé tiene una intolerancia a la lactosa, la única forma de, o sea, o el único remedio es suspender la leche. Que al año o a los 2 años se puede como ir probando tolerancia y a lo mejor la vuelve a tolerar. Y, a ver, esto es para los médicos, más que nada, ¿cómo se dan cuenta que el bebé no es alérgico? Bueno, me imagino que por cuestiones alérgicas. Por síntomas, en realidad. Los síntomas aparecen dentro de los 30 minutos a las 2 horas. Y de acuerdo a la sensibilidad, no a la sensibilidad, porque ya la sensibilidad sería más a una alergia. Si no, de acuerdo a la concentración de enzima que el niño tenga, va a ser el grado de síntomas. Si es como una intolerancia moderada, los síntomas van a ser más suaves. Pero puede generar, principalmente genera distensión abdominal, dolores, diarreas, inflamación intestinal, molestias, más que nada. No son complicaciones graves. Pero bueno, sí son como incómodas, ¿no? Claro, claro. Bueno, y cómo se diagnostica lo que decíamos recién, principalmente con síntomas, ¿no? En forma clínica se observan, es como que se hace un anamnesis, se le llama, que es donde se hace como una encuesta, se hacen preguntas en relación a los síntomas y en qué momento la persona siente esos síntomas y se hace una relación directa o no. También se puede hacer una prueba respiratoria, se dice, porque como que se mide la eliminación de hidrógeno. Porque cuando un paciente no tiene esta enzima que degrada la lactosa, esta lactosa pasa directamente al intestino y en el intestino las bacterias que actúan sobre la lactosa liberan hidrógeno. Ah, entonces... Y ese hidrógeno es absorbido, entonces como que se mide el nivel de hidrógeno en sangre. ¿Sí? Mirá vos, muy interesante, ¿sí? Y después también se hace prueba de tolerancia. Al descomponerse en glucosa y en galactosa cuando está presente la enzima, se hace como un dosaje de glucosa. Entonces, si la glucosa, después de que yo tome leche, no se elevó, es porque no se absorbió. Ah, muy bien. Perfecto, es como el glucotest. De los diabéticos, algo así. Sí, como medir la cantidad de glucosa que hay en sangre, ¿no? Bueno, perfecto, Mariana, buenísimo. Y bueno, sí, obviamente lo principal es por los síntomas. Eso, ¿no? Los síntomas creo que... Sí, lo primero que se hace es si presenta a una persona síntomas dentro de los 30 minutos, a las dos horas de haber consumido algún alimento que tenga leche, se la suspende y se hace como una prueba de tolerancia. O sea, se suspende la leche y si desaparecen los síntomas, se hace como una relación directa y se suspende todos los productos que contengan estos alimentos. Perfecto, perfecto. Hay leches en el mercado que son deslactosadas, que tienen 0% de lactosa, entonces se consume esta leche. Claro, debe existir. Sí, existe. Y si no, también hay algunos medicamentos que se consumen antes, que tienen presente la enzima, entonces se consumen antes de comer el alimento para que la enzima esté presente en el intestino, entonces que cumpla la función. ¿La enzima se, digamos, puede ingresar de manera externa, digamos? Claro, claro. Uno no la tiene, entonces ingresa de manera externa y funciona como receptor en ese momento en el intestino, ahí se queda, digamos. Son como una pastilla, o se viene en polvo, en pastilla, o... Bueno, muchas gracias. Bueno, muy bien. Hay un vecino que pasó por aquí por la radio, ¿no? Dejaron un mensaje. Gracias, ya vamos a pasar su canción que nos estaban pidiendo. Bueno, ¿qué más? Bueno, eso sería la intolerancia a la lactosa. Bien. Muy distinto es la alergia a la proteína, que es otro nutriente que tiene la leche. Sí. Y que, bueno, la alergia a la proteína de la vaca, de la leche de vaca. De la leche de vaca. Sí. Es una reacción... ¿Qué tema? Porque hay muchas personas que no toman leche ya directamente, de la vaca. Pero pueden tomar otras leches. En realidad, puede tomar otras leches. Vamos a ver qué leches puede tomar. Dale. Es distinto porque... Acá ya no es la lactosa, sino que son las proteínas, la otra parte, digamos. Es otro nutriente que tiene la leche. Y la diferencia que es el de la vaca. Entonces, la mamá que amamanta o el bebé que está amamantando, puede tomar la leche de la mamá porque obviamente no tiene proteínas de leche de vaca. Pero acá sí la madre tiene que cuidarse porque transmite, por la leche, transmite las proteínas. Entonces, si el bebé tiene alergia a las proteínas de la leche de vaca, la mamá no puede consumir lácteos de vaca. Así es. Bueno. En cambio, la leche materna tiene las enzimas propias. Cuando una mamá amamanta no hace falta cuidarse si el bebé es intolerante a la lactosa. Ah, claro. Eso te iba a decir. Está presente la enzima en la leche de la mamá. Una de las características es esa. Claro, claro. Es como un bebé, un bebito o una bebé a que nacen no pueden ser intolerantes en ese momento porque la leche es como una conexión única, la de la madre. Bueno, la leche materna, decíamos, ¿no? Sí. Así que es como muy balanceada para ese momento. Claro, a nivel proteico, a nivel todo, como hablábamos el lunes pasado, todos los nutrientes y todas las diferencias. Y me decías además que tienen las enzimas en el caso de que no, claro. Es como más fácil de absorber, más fácil de metabolizar. Y sobre todo cuando el bebé tiene, bueno, decías, ¿no? El intestino todavía delicado, digamos, en formación todavía, ¿no? Entonces, mirá qué inteligente. Bueno, y entonces, la alergia es una reacción del sistema inmunológico que reacciona cuando se presenta la proteína de la leche de vaca. ¿Sí? También tiene como distintos síntomas. Son un poco más complicados por ahí que en la intolerancia porque tienen reacciones a nivel de piel, a nivel respiratorio, a nivel intestinal. Tiene como otros síntomas y como más complicados también. También va a depender de qué grado de alergia exista a la proteína. Entonces, la forma, o sea, la proteína, la forma de evitar esto es obviamente eliminar la leche de vaca de la alimentación. Bien. La leche de la vaca y bueno, y sí, la leche materna, no hay nada como la leche materna. La verdad que después de todos los experimentos que se ven, creo que es la más completa, ¿no? La más completa de todas. Pero bueno, eso, ¿y la leche de vaca no, entonces? La leche de vaca no. No, por eso decíamos el lunes pasado que las proteínas, claro, las proteínas de la leche materna tienen una concentración y un balance entre los aminoácidos que hace que sea tolerable para el bebé y que va modificando de acuerdo al crecimiento y el desarrollo del intestino del bebé. En cambio, la leche de vaca no tiene una concentración mucho más alta y por ahí es lo que genera una agresión o una lesión que pueda generar también o despertar algún tipo de alergia. Bien. Entonces, lo ideal en estas reacciones o cuando esté presente la alergia es evitar la leche de vaca y se pueden, hay en el mercado leches que se adaptan a... Ah, claro, ¿no? Eso, bueno, la modificación de la leche para ser un producto tolerable, ¿no? Tolerable a distintos factores, ¿no? Que tienen, este decíamos de los bebés, bueno. Sí, generalmente son leches a base de soja o tienen como una hidrolización de las proteínas que permite que la absorción sea, o sea, que la proteína sea absorbida y sea aceptada y no genere esa reacción, ¿no? Bien, bien, bien. Y lo que no hay que hacer es, por ejemplo, consumir leche de otros mamíferos, como la leche de cabra, que por ahí se consume, o la leche de abeja, no, porque tienen la misma composición química a nivel proteico, entonces va a generar la misma reacción alérgica. Lo que sí se puede utilizar son las leches vegetales. Ah, muy bien. ¿Leche de soja, leche de almendras? Eh, ahí vamos a ver, se pueden utilizar leches de cereales, de legumbres y de semillas, y de frutos secos. Eh, bueno, a ver. La, el único inconveniente por ahí de estas leches es que duran muy poco tiempo, o sea que uno las, cuando las hace, al ser como caseras y no tener, eh. Proceso de industrialización. Sí, no tener conservantes, eh, duran dos días. Pero, pero es el periodo, decíamos, que puede llegar a durar la leche también para tomarla, ¿no? No, no hay que dejarla pasar mucho tiempo, digamos. ¿La leche en sachet? No, bueno, la leche, no, digo, de las leches que decíamos, la leche... La leche materna, por ejemplo. Decíamos, al hasta tres días. Sí, en la heladera, sí, 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 sí. Al no tener conservantes, duran mucho menos. Y, pero, ¿son difíciles de hacer, digamos, las leches o son costosas de hacer para tan poca cantidad y para que dure tan poco? No, 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 no. También depende de, 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 de qué, eh, alimento use. Obviamente que si usas, eh, almendras va a ser un poco más caro que si es una leche de mijo o si es una leche de coco, por ejemplo, también puede ser un poco más costosa que, eh, hacer una leche de avena. Entonces, de acuerdo a cómo, cómo, qué, qué nutriente use, qué alimento use en realidad para hacer la leche va a ser el costo. Está bien. Lo, en realidad no se, es muy fácil, no se necesitan muchos elementos, sino una, como una batidora, una mini pimer. Bien. Eh, una tela, eh, como una gasa. Filtro. Claro, una media, algo bien, que tenga, eh, bien chiquitos los huequitos. Sí. Eh, bueno, alguna botella o algún envase para, para conservarla. Un recipiente, claro, para conservarla. Y algún recipiente o algún bols para poner en remojo el, eh, el cereal o la semilla o el fruto seco. Mmm, me interesa, eh, me interesa. Se pueden usar, eh, fruto seco como almendras, nueces. Sí me algo rico, ¿no? Es decir leche de, 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 de soja, bueno, sí me gusta. Pero a ver, ¿qué me decías? De nueces, almendras, de lino, de sésamo, como semillas. Lentejas, no, decime que no. No, decime que no. Es horrible. De legumbres en realidad puede ser la soja, que es la que más se usa. De cereales puede ser la avena, el mijo, el arroz también. El arroz ya cocina, no, el arroz cruz, el agua del arroz, ¿era? Primero se deja en remojo. Bien. Cualquier semilla o cualquier fruto seco lo que hace es dejarse en remojo para que se hidrate. Bien. Eh, o para que se active la, 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 la semilla o la fruta. Sí, 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 perfecto. Después se lava, se le quita esa agua, se licúa, se procesa con un poco de agua y después se filtra con el trapito, con la gasa, se filtra y se guarda. Bueno, yo voy a tratar de eso, algo voy a tratar de eso. Depende también que, por ejemplo, el arroz obviamente hay que cocinarlo, puede ser arroz integral o arroz blanco, la avena no hace falta cocinarla porque puede ser la avena instantánea. ¿Esto después se le llama leche? Se le llama leche. Se puede usar para preparar cosas saladas o cosas dulces. Entonces, se puede, por ejemplo, agregarle alguna, algún jugo de alguna fruta, se puede agregar cereales, se puede agregar chocolate. Voy a probar el de arroz con jugo de manzana. Bueno. ¿Te parece? Pero, yo lo preparo, bueno, después si no lo puedo tomar te voy a mandar un mensaje a Mariana Gómez. No, proba, proba alguno, el de mi hijo, por ejemplo, se cocina. Ah, sí. Ah, yo creí que eran todos en frío, ¿no? Algunos que se cocinan. Claro, todo lo que son cereales, por ejemplo, el arroz, el mijo, eso se tiene que cocinar. La soja también se tiene que cocinar, no se pueden comer en crudo. La quínua también se cocina. Me interesó, me interesó, voy a hacer este. Y tiene, obviamente, transmite o nos aporta los nutrientes de esos cereales o de esas frutas secas, nos aportan, por ejemplo, las almendras, tienen mucho calcio. Entonces, nos aportan ese calcio. La almendra, por ejemplo, se deja en remojo de 8 a 12 horas, se usa una taza de almendras por 3 tazas de agua. Está bien. Una vez que se deja en remojo, se licúa la almendra, se la diluye con estas 3 tazas de agua y luego se la, como que se la escurre. Sí. Y por un lado vas a tener la leche de almendras, le podés agregar miel, le podés agregar vainilla, le podés agregar canela, como para saborizar también. Igual la leche de almendra es bastante dulce, es rica, tiene un gusto rico. Sí, he probado, pero no sé, es que se le podría agregar otras cosas. Se le puede agregar un montón de cosas. Y después te queda como el residuo, con el cual es almendra triturada y se puede seguir usando. Podés usarla para hacer galletas, para hacer alguna torta, entonces no se desperdicia. Y bueno, los nutrientes se... Buenísimo, 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 buenísimo esa información. Pero bueno, entonces, obviamente hay que tener en cuenta la edad de los niños y el grado de intolerancia, pero las leches de vaca se pueden reemplazar por leches de vegetal, teniendo en cuenta obviamente que los nutrientes por ahí no son los mismos, porque la leche materna, la leche de vaca tiene proteínas completas, tienen vitaminas, minerales, tienen como una carga de nutrientes. Es muy importante que por ahí la leche vegetal, lo que no tiene leche vegetal es la proteína. Entonces, no se puede reemplazar por lo menos hasta los dos años de los niños. Los niños tienen que consumir leche de vaca o materna hasta los dos años. De ahí en adelante ya se puede ir reemplazando o sustituyendo la leche de vaca por leches vegetales. Y bueno, más si hay niños con intolerancia a la lactosa o con alergia a la leche de vaca, una de las opciones puede ser la leche, las leches vegetales. Las leches vegetales, impresionante. Bueno, eso me parece que me va a quedar ahí, me queda como a seguir descubriendo. Bueno, hay leche de todas. No, eso me queda impresionante, ya me queda un mundo por descubrir de las leches. Que bueno, no sabía eso de saborizarlas, porque son tan feas. La de avena, por ejemplo, es muy desabrida, porque la avena no tiene mucho gusto. Claro. Y también puede variar la consistencia. La avena, al tener tanta fibra soluble, si uno usa una concentración más, o sea, menos a leche y más avena, puede salir un poco más espesa. Bien. Y sí, yo aconsejo por ahí saborizar, porque por ahí no tiene mucho gusto. Está buenísimo, está buenísimo. Con frutas, con vainilla, con miel, con canela. Muy bien, ahí está, ¿eh? Nuestro productor. Ahora vamos a tomar una leche. Muy bien, eso. Y bueno, y eso también, ¿no? Hacerle que les guste a los chicos también, ¿no? En el caso de que por ahí ya te digan, mirá, el nene va a tener que tomar otra leche, ¿no? Sí, también hay como una corriente o como una ideología muy grande de empezar a consumir leches que no sean de origen animal, por distintas razones, que bueno, ya lo podemos charlar en otro lunes, pero una opción sería esa, el consumir leche. Yo aconsejo en realidad que hasta los dos años, la leche materna y la leche de vaca, por los nutrientes que aporta, sobre todo proteínas, yo creo que es indispensable. A partir de los dos años se puede empezar a consumir por ahí otro tipo de leche como estas vegetales que aportan muchos nutrientes también. Definitivamente, bueno, la leche materna es la que gana, ¿no? Es la favorita de todas, ¿no? Es la que no podés hacerle mal a ningún bebé, a ninguna beba que nace, ¿no? Así que bueno, me parece que también completando esta columna y haciendo referencia a esta semana mundial de la lactancia materna, ¿no? Reivindicamos completamente el uso de la leche materna. Y eso, que sea, que no se convierte en algo también que por ahí incomoda, ¿no? Es decir, che, ¿te acordás la noticia esa que hablamos el otro día, no? Sí, sí, sí. De las chicas que no le dejan dar de mamar a su bebé en una plaza, ¿no? Bueno, entonces reivindicamos siempre esa leche, ¿no? Que es la materna, la que nos hace bien. Y también quería invitarlos que mañana se va a hacer de nuevo la charla en el Centro de Salud como cierre de la semana. Bueno, esto va a ser martes 7 de agosto. A las 11, ahí también en la sala de espera vamos a hacer como una intervención y charlar sobre la importancia, los beneficios de la lactancia materna y sacar dudas. ¿Ya lo hicieron una vez? Sí. ¿Y? La semana pasada. ¿Y cómo estuvo? Bien, 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 bien. Bueno, muchas interesadas ahí. Así que, bueno, los esperamos mañana a las 11, ahí en el Centro de Salud de Río Ceballos. Perfecto. Bueno, muy bien, nosotros...